Señoras y señores, ahora nos metemos con esta batería. Después de 5 años se mejoró el récord del trazado en la clase 2 del responsable Nicolás Posco, que logró su octava pole position en la categoría. Segundo va a alargar el santafesino Miguel Siaurro. Tercero, retornando a Renault, Fernando Ayala. Cuarto, Gastón Llanza. Cajón número 5 para Cristian Bodrato Mioneto. Desde el sexto, alargará el sanjuanino Facundo Leanes. Lugar 7 para Julián Lepaile. Octavo, Alejandro Valderrey. Noveno, Alejo Borgiani. Puesto 10 para Horacio Costa. Alargará undécimo, Gustavo Acuña. Se vendrá esta serie. Aquí está el auto de seguridad que ya apagó las luces. Esperamos por el fiesta kinetic del líder del campeonato. Nicolás Posco, el hombre que representa a Moreno. Y el 121 en sus laterales. Aquí está el Goltren, luego el Clio. Luego aparece el Toyota Etios. Por detrás de Llanza, el misil de San Vicente. Lo veíamos a Bodrato Mioneto. Siga, pesadilla. Exactamente 5 años tardó el récord de Agustín Herrera en ser batido. Herrera había establecido minuto 58.6 el sábado 3 de agosto de 2013. Y ayer viernes, en la prueba de clasificación del 3 de agosto, pero de 2018, Nicolás Posco marcó minuto 58.4. Y para tener en cuenta la ventaja abrumadora, porque fue medio segundo de diferencia con respecto al debutante Esteban Sístola. Y va a compartir la primera fila con Miguel Siaurro. Entre Posco y Siaurro, a la hora de clasificar, hubo siete décimas de segundo de diferencia. Matías Menvil, mirando atentamente desde el muro. El último ganador que tiene la categoría, la competencia que se disputó en Posadas. Todo listo, sí, todo preparado. Ya se va a mostrar la bandera verde. Ya se acomodó Nicolás Posco. Ya lo hizo Siaurro. También Fernando Ayala. Ahora con Renault Clio. Ya se acomodó Facundo Leanes. También Julián Lepaile en el cajón número 7. La bandera verde que comienza a agitarse, comienza a mostrarse. ¡El rojo! Se apagó. ¡Largaron! Posco. Posco pica en punta. Quedó patinando el auto de Modrato y Beneto. No van superando. Viene el frenaje y la curva número 1. Y Ayala. Ayala ya comienza a luchar con Siaurro. Y la pelea por el segundo lugar cuando va Coqui Valderrey. En la parte interna, ahora le quedará la cuerda si es que lo aguanta. Aquí van doblando. Ese Posco. El que está delante es Ayala. El que quiere ubicarse en el segundo lugar. Y Amsa. El misil de San Vicente también venía luchando para tratar de avanzar. Alejo Borgiani. El auto 57 que le va pegando al piano. Y ya comienzan a transitar la larga recta. Zafó Siaurro porque con el afán de defender el segundo lugar había entrado muy cerrado a la curva número 1. Bueno, no lo pudo aprovechar Fernando Ayala. Y de esta manera se mantuvieron las posiciones. Llega la frenada más exigente de este autódromo. Y estira Bodrato Meneto con Ianza. Ianza dobla algo abierto. Pierde esa posición. Ahora se quiere recuperar. Va por arriba del piano. El líder de esta serie se llama Nicolás Posco. Ahora Ianza. Y detrás de Bodrato Meneto es la lucha más interesante. Entre el Toyota Etios y el Ford Fiesta Kinetic. Viene el frenaje. Vendrá la curva ciega. Aquí está el líder. Es Posco y Siaurro que comienza a defenderse. Y también trata de que no se escape el piloto de Moreno. Está tercero Fernando Ayala. Cambió de equipo y de marca. Retornó al Saturni Racing con un Renault Clio. Observen el auto de Siaurro que está segundo. Fíjense que no larga bien. No pica bien. Mientras que Bodrato Meneto había tenido algún tipo de inconveniente. Quizás algún movimiento en el momento de la partida. Siaurro de costado. Uy, piano y sobre piano para el líder y también para el segundo. Que pisó la parte sucia. Y el que quiere aprovechar es Fernando Ayala. Estira Ayala en la última curva. Que tiene el circuito. Ay, pasadísimo. Y ahora Ianza. Dos por uno. Ianza el misil de San Vicente. A ver si puede con Ayala. Ya pudo con Bodrato Meneto. Pisó la parte sucia. Ahora se quiere recuperar. Bodrato. Ayala. Viene Leanes. Se juntaron todos. Viene una baldosa para cumplir la primera vuelta. Los primeros 4.800 metros. Esa última curva es exigente. Y produce cambios importantes. En la recta. Hay aquí el primer chapa, chapa. Bodrato Meneto. Ayala. Yanza se juntaron. Ahora en el retome. Ya buscan la larga recta. Fue la lucha por el puesto 3. Lo más interesante hasta ahora. El retraso de Ayala. Y cómo se ha escapado. Posco adelante. Se abro en el segundo puesto. Y atención. Vamos a ver. En la larga recta. Ahora es Leanes. Es Facundo. Leanes el que lo va intentando en el mano a mano. Han quedado los dos con Toyota. Ellos ahora se recupera Bodrato. Se recupera. Pesadilla medio. Autofavor. Y viene Ayala. Como un misil Ayala. Son tres en una línea. Y le hicieron sanguchito. Y se tocaron. Y se rozaron. Y se aplaudieron. Y Ayala dice gracias. Dos por uno. Una vez más. Cuando es Valderrey. Y también Borgiani. El que venía algo complicado. Quizando la parte sucia. Ahora el que aprovecha por afuera es Le Pailet. Herido el auto de Ayala. Atención que puede ser que el paragolpe esté tocando con el neumático trasero. Porque sale humo en la parte posterior del Renault Clio número 18. Producto del refriega del chapa chapa. Del contacto. Del aplauso permanente. Que se da en el turismo nacional. Aquí está otra vez. Sanguchito otra vez. Y claro. Iba a pasar. Leanes. Ayala. Y Bodrato Mionetto. Y ahora se lo van encontrando muy lento a Ayala. Cuando Leanes ya volvió rápidamente la cinta fáltica. Otra vez. Los tres en una línea. Y se complica además en esa curva ciega. Zafaron dos veces a la tercera. Show autos de costado. Autos que se retrasaron mucho. Ahí quedó. Y no más. Se quedó. Ayer así que es el paragolpe trasero derecho. Roto. Y el tren delantero también. Y atención con Ianza. Porque de a poco se ha acercado y mucho a los líderes. Está tercero Ianza. Y esta es la reiteración. Queda en el medio el auto azul. El auto 67. Es el de Facundo Leanes. En la parte interna Ayala. Por afuera Bodrato Mionetto. Y aquí siguió. Justo antes de la curva ciega. Siguieron los toques. El que perdió en estas situaciones Leanes. Pero luego el auto herido era el de Ayala. Que lamentablemente tendrá que pensar en la final. No va más para él en la batería. Y hay tiempo. Hay cerca de un minuto. Hasta que lleguen los autos otra vez al sector. Donde había quedado el vehículo de Ayala. Digo esto. En virtud de hacer un rescate. Y que no sea necesaria la neutralización de la carrera. Que sería la peor noticia para un líder. Posco. Que lleva casi 3 segundos y medio de ventaja. El retraso de Ayala. Hacen que suban en el clasificador. Con respecto a como habían largado. Tanto Ianza como Bodrato Mionetto. El líder es Nicolás Posco. Que se va escapando. Una óptica que viene algo suelta en el auto. Que viene también por la parte sucia. Es el de Facundo Leanes. Protagonista durante toda la serie. En el roce permanente. En el chapa chapa. Podrá venir con Coqui Valderrey. Casi que vana. Al aplauso viene el frenaje. Y el que quiere aprovechar es Alejo Borgiani. Que largó. En el cajón número 9. Le cambia la trayectoria. A Leanes Valderrey. Es el que se defiende. De los autos que vienen a la par. Los tres. Pero una baldosa. Algo de costado. Alejo Borgiani. Cuando el que se defiende una vez más. Es el que maneja el Toyota Etios de Facundo Leanes. Un Leanes que esta es su segunda carrera. Su hermano hace tres carreras. Hizo poner en pista por primera vez el auto del equipo. Hay bandera amarilla. En todo este sector hay que tener precaución. No está permitido la superación. Porque es justamente el sector donde había quedado el auto de Ayala. Claro. Exactamente. El auto de Fernando Ayala a un costado. Y mirá lo a Llanza. Mirá lo a Llanza que quiere ser el nuevo segundo de la serie. Cuando ya estamos en la mitad de la batería. En la mitad justamente de este parcial. 3 de 6 cumplen una vez más los 4.800. 804 metros. Aquí está el misil de San Vicente Gastón Llanza. Con el auto multicolor. El número 155 en los laterales. A la casa del doctor. A la casa de Miguel Ciaurro. Que aparece en la segunda ubicación. Con el Volkswagen Gol Tren. Y Le Paila y Baudrato. Bien esto. Rose de chapa. Entre estos dos. Los Toyota Etios que también pelean permanentemente. En la batalla por la posición número 4. Mientras tanto hay récord de vuelta de Posco. El líder de la carrera. Que ya lleva casi 5 segundos de ventaja. Que nadie entre en la succión de este auto. Directamente se ha escapado. Ha hecho todo de manera muy prolija. Y ahora es Seattle el que debe defenderse de Llanza. Que cuando accedió al tercer puesto. Comenzó a recortarle mucho al santafesino. No está dejando nada. Poco es ni las migas. El líder del campeonato. Ya en la segunda parte de la temporada. En esta séptima fecha del campeonato. Argentino-Riú, Uruguay. Seguros del turismo nacional. Posco quiere defender. La punta del campeonato. La punta del certamen. También de la serie. Y quiere largar. Bien adelante. En la final de mañana. Aquí está otra vez la pelea de Llanes. Que se defiende. Gasta los espejos. Y gasta el neumático Valderrey con la bloqueada. Qué bárbaro. Y mientras tanto hay pilotos que se aprestan a debutar en la categoría en la próxima fecha. Después le vamos a contar de un piloto de Villalonga que tiene todo listo. Mientras tanto Llanza ya va. Ya lo comenzó a medir a Siauro. Que por momentos no le alcanza la pista para mantenerse sobre ella. Lo apuntó el misil. Y va a borrajo también con Lepaile. Julián Lepaile es el que se defiende. Siauro defiende la segunda posición. Casi en control hueco. Y Anza dando espectáculo en la serie. Aquí está el piloto. El joven de San Vicente. Bien pegado al piano. Le cambia la trayectoria. Se meten en la recta. Espectacular. Por arriba del piano. Miguel Siauro defendiéndose del ataque del misil de San Vicente. Y Anza. Y Anza quiere el segundo lugar. Sabe que quedan. A partir de ahora dos vueltas. A partir de esta carrera con caja importada. El auto de el doctor Miguel Siauro. Con un trabajo enorme. De Sergio Giacón y todo su equipo. Fundamentalmente en la suspensión trasera de ese Volkswagen Gol Tren. Se está armando un auto nuevo para Miguel Siauro. Posiblemente para ser estrenado antes que termine la temporada. Mientras tanto es la lucha que nos pone a pleno la pantalla de Deporte B. Segundo Siauro. Tercero Anza. Y así miran en el equipo de Gai. Porque es Anza el que permanentemente lo va buscando el doctor. El santafesino Siauro es Posco. El que se está perdiendo esta pelea. Porque mira por los espejos. Y ahí está Siauro. Muy lejos de la posición del líder. Y es Yanza el que amaga por un lado y por el otro. Lo busca permanentemente. El piano y el sobre piano. Pero el de San Vicente es Siauro el que ahora. Ahora tiene una pequeña tranquilidad. Producto de los dos autos de ventaja que le sacó en ese sector. Aquí está el líder. Es Posco que se va a meter en el último giro. Puntea la carrera. Puntea el campeonato. El equipo y la familia. Este es su padre. Observando los monitores. Mientras que la lucha por el segundo lugar. También hizo que se acerque el epaile. Un epaile con el auto número 12. Que se ha alejado de Rodrato Bioneto. Y veremos si le alcanza la serie. Para terciar por esta posición. Y ahí va otra vez. Yanza. Ahí va otra vez. El de San Vicente. El doctor se sigue defendiendo con el auto blanco. El número 11. Los laterales. La persecución permanente. Intenta por afuera. A ver si le cambia la trayectoria. Vayanza, vayanza, vayanza. Estira el frenaje. Estira también. Si ahorro. Estira. Tren el gol. Tren. Ahí va el Fiesta Kinetic. Le quiere cambiar la trayectoria. Si lo aguanta por afuera. No. Se tuvo que guardar. Y ojo. Y ojo. Porque con esta batalla se viene el epaile. Y estamos entrando en el último giro. En los últimos 4.804 metros. Claro. Lo dicho. Le epaile cada vez más cerca. Un Siauro que se defiende con motor en la recta. Y se defiende con manejo en la parte sinuosa del trazado. Segundo, tercero y el cuarto cada vez más cerca. Aquí está la pelea. Son dos. Y en cualquier momento pueden ser tres. Un poco más atrás quedó Bodrato Mioneto. Un solitario. Bodrato Mioneto marcha en la posición número 5. Un solitario. Nicolás Bosco. Que va rumbo a otro triunfo parcial. Para seguir estirando la diferencia en el campeonato. Diferencia en la serie. Aquí está Bosco ya en la 1. Y recién en este momento aparece Siauro y Anza y compañía para negociar. De la mitad de la larga recta. Comenzar a frenar. Estirar el ancla. Estirar el ancla. Bien, le epaile como a los bomberos. Pusieron el objetivo de ese show. Ya están aquí distantes. Siauro y Anza le epaile. A Anza le queda la alternativa de la curva ciega y de la última curva del trazado. Mientras tanto, Bosco lleva toda esta diferencia a su favor. Ya se va preparando la bandera. La cuadra 12 y Anza mira por los espejos y dice, ¿de dónde salió le epaile? Le epaile que rápidamente pudo hacerle diferencia a Bodrato Vionetto e ir en búsqueda. ¿Por qué no? De la posición número 3 o ¿por qué no? Por la posición número 2 que defiende Siauro. Aquí está doblando hacia la izquierda en la curva ciega. Ahí está. Curva y contracurva. De piano a piano aparece Siauro. También Anza y le epaile. Y este es Bosco que viene para ganar. La bloqueada porque sabe que quiere hacer la serie rápida para tener chances en la final. Bandera a cuadro va a ganar el de Moreno. ¡Va a ganar! ¡Ganar! ¡Basco! La alegría de su padre Juani. Y para la foto llegan estos tres. Se rozan, se tocan. Y Anza y le epaile pisando la parte sucia en la batalla por la posición número 2 y 3. Finalmente el doctor segundo por delante del misil de San Vicente. Sigan llegando autos al término de la serie. Una batería que ganó de punta a punta con récord de vuelta incluido. No dejó nada para el resto. El puntero del campeonato, Nicolás Posco. Que hasta aquí tiene puntaje ideal. Una ventaja abrumadora para ganar la duodécima serie en la clase 2 y la segunda en lo que va de la temporada. Casi 12 minutos demoró para estas seis vueltas. Siaurro, notable defensa en el segundo lugar para quedar por delante de Jansi y de le epaile. El quinto fue Bodrato Mioneto. Sexto Valderrey. Fuera de la zona puntuable, Borgiani, Leanes, Costa, Acuña. Y el único abandono, el de Ayala por los toques cuando iba apenas una vuelta y media de carrera. Hacemos la pausa. Ya seguimos desde las termas de Riondo con el turismo nacional.